¿Tiene sus armarios de cocina llenos y nunca encuentra la sartén que necesita? Mire lo que ocurre cuando usamos la sartén equivocada. Y las sartenes ralladas, mejor no tocarlas porque les quitan el sabor a nuestros platos. Ha llegado el momento de poner orden en su cocina. Les presentamos Stackmaster, la batería de cocina con revestimiento antiadherente con la que podrá ahorrar mucho espacio ya que se puede guardar una dentro de otra. Gracias a que se apila, recuperará el espacio en los armarios de su cocina. Al fin podrá tener los cajones y armarios de su cocina ordenados teniendo la sartén que necesita al alcance de su mano. El secreto de Stackmaster está en el revestimiento de sus sólidas placas de metal que permiten que todo encaje a la perfección sin que ninguna sartén sufra ningún daño ahorrando espacio en sus armarios. Stackmaster tiene una superficie de cocción antiadherente recubierta por tres capas de titanio para extraer todo el sabor de los alimentos porque nada se pega en ella prácticamente sin necesitar aceite para cocinar. Olvídese de utilizar esas pesadas sartenes de hierro. Esta batería digna de los mejores chefs tiene una superficie de cocción antiadherente que reparte el calor de forma uniforme. Así podrá darles todo el sabor a sus platos sin esfuerzo. Esta batería le permite preparar sus asados favoritos, verduras salteadas o pollo frito o cocer patatas para preparar un cremoso puré. No solo eso, también puede preparar unos deliciosos espaguetis con albóndigas y es fantástica para hacer postres. Todo sale delicioso. Stackmaster soporta temperaturas de hasta 250 grados lo que le permite preparar en el horno pan con queso fundido o hamburguesas con queso. Todos los componentes de esta fantástica batería pueden meterse en el lavavajillas y no contiene materiales tóxicos como PFOA. Además, se pueden utilizar en todo tipo de cocinas, incluidas las de inducción. Es el momento de dejar de usar sartenes y ollas que arruinan nuestros platos, imposible de tenerlas ordenadas y es hora de que haga el pedido de su batería de cocina Stackmaster. Otras baterías de cocina de alta calidad pueden ser muy costosas, pero no gastará tanto dinero para conseguir esta batería de cocina. No espere más, llame al número que aparece en pantalla o ingrese a nuestra página web para obtener su batería de cocina Stackmaster, un juego total de 10 piezas más el set de utensilios de cocina. Así que no pierda más el tiempo y llame ya.